Ahorita dejamos en el tapete el debate de John Biden y el presidente Donald Trump. Un debate que dejó mucho que desear, un debate que mucha gente lo ha catalogado como no un debate, sino una gallera, una discusión, donde el presidente Donald Trump llevó a su terreno al ex vicepresidente John Biden, al terreno incluso personal, donde le mencionó problemas de sus hijos, uno de ellos que lamentablemente tiene problemas incluso hasta con el consumo de sustancia prohibida. John Biden fue más polite, como dicen los norteamericanos, más educado. Aún así, Donald Trump nos respondieron, bueno, ambos nos respondieron las cinco principales causas de este debate, que era lo que es la salud, el tema, ¿verdad?, del COVID, el tema económico, del desempleo que hay hoy en día en los Estados Unidos, entre otros tópicos. Están previstos tres debates, ya ayer fue el primero. El próximo debate, tengo entendido que va a ser en el estado de la Florida, un debate que va a ser prácticamente con una gran comunidad latina, la Florida, que es uno de los distritos que aporta más votos, o uno de los que aporta más votos para las aspiraciones de ambos. Entonces, vamos a ver de qué forma esto puede ser llevado a un debate un poquito más profesional, más equitativo, menos nocivo. Incluso el presentador Chris Wallach, de la cadena Fox, que es la cadena que está, quien armó este debate, se vio entre la espada y la pared. Incluso un periodista de larga data y de experiencia como Chris Wallach, no pudo controlar principalmente a Donald Trump. Donald Trump que prácticamente no dejaba hablar ni siquiera al moderador, Chris Wallach, como también a su oponente, John Biden. John Biden no se fue por lo personal, trató de manejar la situación, pero Donald Trump fue muy agresivo. Aún así, los analistas internacionales dicen que hubo un empate y que quizás John Biden tuvo una ligera ventaja ante Donald Trump. Sabemos que Donald Trump está en una situación y se habló también el tema de los impuestos que en los últimos años solamente ha presentado como pago de impuestos al IRS 750 dólares. Algo que, ¿verdad?, nos llama poderosamente la atención. Veloz está con nosotros. Vamos a ver, Veloz está tratando de hacer contacto con la gobernadora, pero hemos tenido un poquito de falla técnica con la conexión. Veloz. Bueno, sí, estamos tratando de hacer la conexión con la gobernadora de La Vega, la señora Luisa Altagracia Jiménez, en lo que hacemos el contacto, agregar algunos comentarios sobre el tema del debate del día de ayer, el primer debate entre los candidatos Joe Biden y Donald Trump. Evidentemente, en ese punto de los impuestos, algo muy destacable, que fue el fuerte que quiso destacar Joe Biden en contra de Donald Trump, una respuesta letal le dio. Pero aparte de que dijo que los impuestos, tanto del año 2016 y 2017, fueron millones de dólares, no 700 y algo, como se está presumiendo, le dijo que el código fiscal que le daba los beneficios a los empresarios fue aprobado por él. Un punto muy importante. En el tema del coronavirus, Donald Trump utilizó la estrategia de que el candidato Joe Biden al inicio no quería que se cerrara el país ni las fronteras, como presumiblemente hizo Donald Trump, lo que trajo a colación. Estamos hablando que en Estados Unidos hay alrededor de 200 mil personas que han fallecido. Donald Trump lo que dijo por su parte fue que si no se hubiese cerrado el país, como él no quería que se hiciera, la CIP hubiese alcanzado los 2 millones de fallecidos. También le dijo que ha hecho muchísimo más en 47 meses de lo que él ha hecho en 47 años. Se fue por el tema personal del hijo igualmente. Y una serie de disputas se dieron. Yo insisto, el moderador, que en este caso fue el periodista Chris Wallace, que también tuvo la oportunidad de estar en el año 2016, cuando era Hillary Clinton versus Donald Trump. No hizo su papel de moderador. Sí, mira, eso es así, veloz. Tenemos que ya la licenciada se está conectando, la gobernadora, y vamos en lo que ya...